Rockstar regala dinero gratis a todos los jugadores de GTA V y si quieres saber cómo conseguirlo, mira el vídeo completo hasta el final. Pero antes de empezar, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo y dale like si quieres ser millonario en GTA V. Pero bueno, antes de empezar quiero decirte algo importante y es que si eres pobre y quieres ser millonario, ahora mismo en mi página web criticalgta5.co en la descripción puedes comprar un pack de millones o el curso para aprender a chetar cuentas como hacemos nosotros en GTA V, Play 4, Play 5, Xbox y PC 100% seguro sin baneos. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, quieres ver opiniones y resultados de clientes, síguenos en Instagram, criticalgta5, también lo tenéis en la descripción y tendréis toda la información. Así que bueno, como habéis visto en el título, Rockstar regala dinero, es así, ¿vale? Yo hoy estaba para entrar a GTA para grabar un vídeo como cada día y me encuentro con la siguiente imagen que vais a ver ahora por pantalla. Me pone, enhorabuena, has recibido un millón de dólares como premium. Sí, esto es lo que he recibido hoy sin ningún tipo de sentido. Cuando he entrado a GTA para grabar el vídeo diario, como siempre, me encuentro con que Rockstar me ha regalado un millón de dólares por entrar a GTA. Y bueno, entrad vosotros también porque seguramente os den este millón de dólares gratis. Y así podréis conseguir, pues, un millón gratis por entrar a GTA 5. Y como veis aquí, yo en mi cuenta he tenido en ingresos totales 900 millones y actualmente tengo 200 millones en el banco. Pero esto no lo he conseguido con tarjetas tiburón, ¿vale? Como veis aquí, las tarjetas tiburón son súper costosas, ¿vale? La más cara, la mejor se supone, son 10 millones de dólares y cuesta 75 euros. Es muchísimo, 10 millones 75 euros. Y diréis, ¿y esto a qué viene, vale? Os explico. Nosotros ponemos 500 millones por 65 euros. Es decir, por 10 euros menos ponemos 50 veces más. Ponemos 500 millones, que es una brutalidad. Con eso podréis comprar todo GTA y tendréis dinero para siempre. Por mucho menos dinero que Rockstar. Y esto lo digo por si vosotros queréis conseguir más millones. Por si un millón que regala Rockstar os parece poco, tenéis mi página web en la descripción. Dicho esto, nos vemos.